Pregunta 9. 4.000 bolívares fuertes. ¿A qué arriesgamos 1.900? ¿Listo, doctor? Listo. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la capital de Canadá, querido doctor? Montreal, opción A. Toronto, opción B. Vancouver, opción C. Ottawa, opción D. La capital de Canadá es la opción D, Ottawa. ¿Seguro, doctor? Completamente seguro. ¿Te ha ido para allá? No he ido, pero sé que es allí. Tiene casi listo el pasaje, ¿te lo dices? Bueno, si llegamos a la 15, vamos hasta allá. Vamos hasta allá. Opción D, Ottawa. Ottawa, respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Por supuesto, llevamos a la señora. Claro que sí. Sí, señor, Ottawa. Oferta de viaje hecha. Eso hay que cobrar. Y que se cumpla también. Sí, señor, sí que cobrar. 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 Gracias por ver el video.